El evento incluyó un foro sobre la temática de las centrales de abastos en Colombia y el posterior acuerdo de voluntades alrededor del fortalecimiento institucional de Centro Abastos. Estamos muy interesados, lógicamente, como municipio, en razón que estas centrales de abastos son como los articuladores, son como las bisagras entre el campesino, el consumidor y el transportador. Entonces, esto es un fortalecimiento para la ciudad, para la seguridad alimentaria de la ciudad, y no podíamos estar alejados de un tema de tanto interés para Florida Blanca. Al foro asistieron miembros de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, así como la Academia, representada en las distintas universidades del área metropolitana. Me parece muy bueno porque abre muchas posibilidades para los estudiantes de esta carrera, ya que en el ser administrador no es fácil y es bueno tener bastantes convenios y poder desempeñarse de la mejor manera. Las centrales de abastos del país son una fuente muy importante en la economía y que generan mucho empleo y mueven mucho dinero, por decirlo así. Los gobiernos de Florida Blanca, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Río Negro y Barranca Bermeja reiteraron que apoyarán decididamente todo convenio interinstitucional con centroabastos que propenda por garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades. otras